Venimos hoy a cantar las maravillas que tiene el mundo Es la tierra en que vivimos, es la tierra que nos sustenta Junto con nuestros hermanos, minerales, plantas y peces Aves, tierras, ríos, montañas, compartimos en armonía Y a vivir con el gran espíritu, y a vivir con la madre tierra A vivir en paz y armonía, compartir esta nueva era Todos somos medicina, somos distintas medicinas Nos sanamos unos a otros, compartimos en armonía Y a vivir con el gran espíritu, y a vivir con la madre tierra A vivir en paz y armonía, compartir esta nueva era Venimos hoy a cantar las maravillas que tiene el mundo Es la tierra en que vivimos, es la tierra que nos sustenta Junto con nuestros hermanos, minerales, plantas y peces Aves, tierras, ríos, montañas, compartimos en armonía Y a vivir con el gran espíritu, y a vivir con la madre tierra A vivir en paz y armonía, compartir esta nueva era Todos somos medicina, somos distintas medicina Nos sanamos unos a otros, compartimos en armonía Y a vivir con el gran espíritu, y a vivir con la madre tierra A vivir en paz y armonía, compartir esta nueva era Todos somos medicina, somos distintas medicinas Nos sanamos unos a otros, compartimos en armonía, y a vivir con el gran espíritu, y a vivir con la madre tierra A vivir en paz y armonía, compartir esta nueva era A vivir con la madre tierra, a vivir en paz y armonía, compartir esta nueva era A vivir con la madre tierra, a vivir con el gran espíritu, y a vivir con la madre tierra A vivir con la madre tierra, a vivir con la madre tierra, a vivir con el gran espíritu, y a vivir con el gran espíritu, y a vivir con el gran espíritu, y a vivir con la madre tierra, 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 a vivir